la jornada por la diversidad y la inclusión sexual se estaría llevando a cabo en el marco del día 17 de mayo siendo el mismo el día internacional nacional y por primera vez municipal en contra la homo lesbo transfobia y que tiene como meta educar y concientizar respecto a las desigualdades y retos que siguen viviendo las personas de la comunidad de diversidad sexual en el estado de baja california en sectores como gubernamental educativo de salud y de derechos humanos entre otros además se busca concientizar por medio de charlas a través de sesiones como la baja trans psicólogos de mexicali por los derechos humanos diversas y visibles y la casita ut de igual manera sensibilizar por medio de diversas expresiones artísticas y culturales la jornada por la diversidad sexual edición 2023 tendrá como sede el espacio cultural observatorio antiguo cine bujasán a las 9 y media de la mañana del día sábado 13 de marzo y hasta las 4 de la tarde el acceso será completamente gratis y dirigido al público en general informó para cner televisión luis gonzález luis gonzález luis gonzález